Está bien la estrategia que ha tenido el presidente, ¿verdad? Y el ministro de Salud. Y también, ¿verdad? Por haber hecho este hospital, ¿verdad? Para más facilidad de que uno pueda venir y abrir varios centros donde uno pueda llegar, ¿verdad? Y pues felicidades a todos, ¿verdad? El gremio de médicos y enfermeras que están al frente de esta pandemia. Gracias por ver el video.